¿Qué me gustaría encontrar en un web show? Todo lo que hay, es que todo lo que hay es una parranda Yo quiero ser presentadora de todo lo que hay Que cambien de esquema, que ya empiecen a hablar de cosas Que no lo lancen por televisión Que uno sienta que está en la sala de la casa hablando con esa persona Todo lo que hay Temas bacanos, temas entretenidos, la gente participa No, esto usted lo hace muy bien Pues sí, o sea... No, esto usted lo hace muy bien